Si los días todos te obedece Si la mar por ti sin la guía Porque hay hombres que dicen que tú no vives Si la tierra tú la riegas Con la lluvia de los cielos Porque hay hombres que dudan tanto de ti Es una tierra que las flores Que liberan a tus hombres Por cuando hago todas ellas Cuando creas Seguro entendería Que sin ti no existía Lo más bello que en el mundo pueda haber No des el agua Con la cuerpos o ciegas La fe que aprisiona tu boca En la sombra de un algo La muerte regala descanso Pues entonces ¿Por qué te preguntas si hay un diálogo? Si quieres vete a contar Cada estrella que alumbra A lo negro de un imenso cielo Si no puedes confiesa ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que hay un dios verdadero que hizo Toda la creación Yo sé Que hay un dios verdadero que hizo Toda la creación Oh, 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 oh Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y a dormir el bravido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y a dormir el bravido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y a dormir el bravido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y a dormir el bravido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Y a dormir el bravido del mar que me dice cantando Y a dormir el bravido del mar que me dice cantando Y a dormir el bravido del mar que me dice cantando Y a dormir el bravido del mar que me dice cantando Y a dormir el bravido del mar que me dice cantando Y a dormir el bravido del mar que me dice cantando Y a dormir el bravido del mar que me dice cantando Gracias.